Muy buenas a todos chicos y chicas, feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbone y aquí os traigo el primer episodio de Until Dawn, la nueva serie con la que comenzaremos el 2016 y que podréis empezar viendo en el canal todos los días hasta que lleguemos al décimo episodio, momento en el cual la subiré de lunes a viernes a los horarios que tenéis en la descripción del vídeo. Como siempre la serie estará grabada a 1080p HD y comentada en riguroso directo por un servidor e intentaré que sea lo más divertida posible para que vosotros os lo paséis genial. Como siempre en la descripción del vídeo podréis encontrar un montón de información sobre el juego, la serie, la ficha técnica, los horarios a los que la subiré según vuestros respectivos países y enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis agregarme como amigo en Facebook o simplemente seguirme en cualquiera de ellas como Twitter, Twitch, Google+, etc, etc. Y antes de comentar deciros que la serie no la voy a grabar en 2.0 por falta de tiempo y de apoyo en el resto de series. Cuando se empiecen a apoyar más tendréis 2.0 directos e incluso puede que hasta sorteos, pero no adelantemos acontecimientos, eso llegará el día en el que se apoyen todas las series por igual. Y ahora comencemos una nueva historia, deciros que de este juego no he visto más que los primeros 10-15 minutos en su día cuando salió y lo subieron algunos youtubers, así que todo lo que vivo a partir de ahora va a ser totalmente nuevo. ¡Vamos allá! Interesante, la teoría del caos. 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 ¡Suscríbete al canal! Ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mike Ana lleva tiempo metiéndole fichas Solo quiero proteger a Em Aunque sea delegado de clase No es de uso público Mike es mío Em, no soy el hombre de nadie Lo que tú digas, querido ¡Hana! ¡Está aquí! Mike Mike Soy Hana Hana ¿Pero qué pasa aquí? ¿Está todo lleno de psicópatas o qué? ¿Has visto eso? Papá dijo que estaríamos solos el fin de semana Josh Bueno chicos Parece que esto por fin comienza Podemos movernos Para empezar gráficamente Me ha sorprendido gratamente No sabía que estaba tan y tan bien En los vídeos de Youtube Apenas se apreciaba lo espectacular que era gráficamente Pero bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Lo dicho chicos De este juego solo he visto los 10-15 primeros minutos Que es el comienzo Vamos Pero bueno Vamos a ver que Como no me la traduzcan Vamos mal Vale, gracias Muy amables Muy motivador este pequeño Mensaje Bueno, sigamos echando un vistazo Estaba pensando que estos tíos estaban muertos Pero no están dormidos Y como borrachos o algo por el estilo Y otra cosa que me sorprende Es que con la pedazo de tormenta Que hay fuera Y están como que muy ligeritos de ropa Tiene que haber una buena calefacción en la casa Para que anden tan Tan sueltecillos Vale, eso es lo que he visto antes ¿Vale? Ni caso Tiene que haber algo más por aquí Ahí está Sabía yo Que aquí había algo A ver Una botellita Y parece que está completamente vacía Es decir que se la han bebido toda No me extraña que estén medio inconscientes Bueno Soltémosla Madre mía Josh Hermanito Nos has vuelto a superar a todos Recibí tu nada Me alegra verte Puede que tengamos que ir poco a poco Ya sabes Enrollarnos Y luego ver qué pasa Ojo al tatuaje Se está quitando la camiseta ¿Qué? Oh, Dios mío Madre ¿Qué estás haciendo aquí? Lo Hanna Lo siento, Hanna Se nos ha ido de las manos Una broma tonta Sores todos unos idiotas ¿Lo sabíais? Hanna Qué crueles que son Bueno, ¿y ahora qué? Despertar a Josh O buscar al resto Buscar al resto, ¿no? Chicos Hay alguien afuera ¿Qué coño? Hanna ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Ah, no es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma, Han ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña, Beth No iba en serio ¡Sois idiotas! Hanna Hanna ¿Crees que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo A la que quiere ver, ¿sabes? Bueno Vamos allá ¡Joder! Rápido, segura Me va el riesgo Rápida Seguir huellas Seguir ruido Seguir huellas Bambi ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hanna! ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡Ojo! A ver Atención Cómo mola esto Con el mando de la Play Pasas el dedito Sobre la de esto táctil Y es que es un puntazo Oye La ambientación es espectacular Estoy alucinando Y el sonido también es increíble ¿Vale? Alucinante, chicos Vamos a seguir echando un vistazo Y luego os comentaré una serie de cositas de este juego Cuando esté todo más tranquilo Porque ahora de momento Hay demasiada acción ¿Qué es ese ruido? Es un puntazo, ¿eh? Poder mover el móvil y todo Donde nosotros queremos ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! Manténle uno para ir más rápido Vale Bueno saberlo, es Parezco Yoda ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué brilla? ¡Ah! Vale Ya sé lo que es, creo Me acuerdo, me acuerdo Un tótem Creo que era Tótem de la muerte Suena poco Buen rollero, ¿no? Ojo ¿Qué es eso? Antes hemos visto un tío Que llevaba como unas bombonas detrás Que yo he pensado que era oxígeno Pero viendo eso Quizás era Combustible de un lanzallamas Que os he comentado Esto está lleno de psicópatas Porque he visto a dos Y seguramente haya muchos más Pero Ojo Parece que está cerquita, ¿eh? Habrá que ir con mucho cuidadito Qué mal rollo, chaval ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Hana! ¡Hana! ¡Hola! ¡Hana! ¡Hijos, debes de estar congelada! Toma Coge mi abrigo Soy una idiota Soy tonta ¿Hana? ¿Ves? Adiós, móvil ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Joder, no! ¡Páquese! Macho, ¿que es un predator o qué? ¡Joder! ¡No! ¡Qué justo ha ido, Dios! ¡Aguanta! 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 O nos caemos las dos O se cae ella Lo siento Es fácil elegir Lo siento mucho ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! Imagino que esto era inevitable Que tenía que pasar Eligiéramos lo que eligiéramos Supongo, ¿eh? El psicoanalista Yo tendría que ir a uno ¿No os parece? Doctor Hill Tengo una amiga Que se llama Hill De apellido ¡Qué gracia! Antes de comenzar Quiero asegurarme De que entiendes Muy bien Varias cuestiones Lo del año pasado Es inalterable El pasado Está fuera De nuestro control Tienes que aceptar esto Para poder pasar página Pero la libertad Está en esta revelación Todo lo que hagas Cualquier decisión Que tomes de ahora en adelante Abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes Y no debes olvidarlo Mientras Juegas a tu juego Cada decisión que tomes Afectará a tu destino Y al de aquellos Que te rodean ¡Aah! Bien Te comprometes A participar en este Juego Eso es importante Te ayudaré Durante el proceso A veces Esas cosas Pueden resultar Un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí Para que por muy difíciles Que se pongan las cosas Siempre encuentres Un modo de superarlas Muy bien Vamos a comenzar Con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen Del reverso Dime que sientes Al verla Es esencial Que respondas Con sinceridad Para que el ejercicio Sea efectivo ¿Soy yo? ¿O este tío Tiene pinta de psicópata? Decídmelo en los comentarios Pero seguro que no soy El único que lo piensa Veamos ¿Qué es esto? A ver Bueno Una granja Un espantapájaros A mí la verdad Es que los espantapájaros No me dan nada de miedo No sé por qué hay gente Que le tiene tanto miedo Pero bueno Y dime ¿Qué has sentido Al ver esa imagen? Recuerda Con sinceridad Bueno Deciros Que a partir del momento En el que mueren Las dos chicas Todo lo que estoy jugando Es totalmente nuevo ¿Vale? Esto no lo he visto Solo vi hasta que morían Las dos chicas A partir de ahora Todo lo que haga Será nuevo Me hace feliz A ver No me inquieta realmente Tampoco me hace feliz Pero bueno Voy a elegir Me hace feliz por elegir algo Ah, muy bien ¿Y cómo te hace sentir feliz? Transmite sosiego La luz del sol Eh... Transmite sosiego Ah... Interesante Interesante ¿Entonces te alegraría Pasar una semana entera Aquí En soledad? Sí Me encantaría Me gusta mucho La tranquilidad Y la soledad Soy así de friki Ah... ¿Y si te dijera Que esta casa de campo Está encantada? No me lo creo Ah... Una respuesta De lo más racional Pero todo el mundo Tiene miedo De algo ¿Eh? Me pregunto ¿Qué es Lo que Te asusta? Me interesa Los psicópotas Como tú quizás Ah... Perdón Se ha agotado el tiempo Ah... Será mejor Investigarlo En la próxima sesión ¿Te parece? Sonic Computer Entretainen Supermassive Games Supermassive Games Until Dawn ¡Suscríbete al canal! God is gone And the devil Takes hold Who'll have mercy On my soul Oh death, oh death Consider my age Please don't take me At this day Oh death Oh death Won't you spare me Over till another year Hoy hace un año De la terrible tragedia Que tuvo lugar En el monte Washington Trif local Annie Klein Jefa de las investigaciones Gracias por invitarme ¿Sofrecernos nuevos datos Sobre Hannah y Beth Washington Las gemelas Que continúan desaparecidas? Hace un año Que las hijas de los Washington Abandonaron el refugio De sus padres Y se internaron En la tormenta de nieve Un responsable Oficialmente No Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra En paradero desconocido Tiene una historia interesante Con la familia Washington Les advirtió De que no siguieran Con el proyecto de construcción Pues el terreno Era sagrado Para sus ancestros Ya sabe Que hay un viejo manicomio En el monte Podría esconderse ahí Mis agentes Han examinado el área Pero creemos Que ellas tampoco Se alejaron tanto Ese monte Parece atraer Las tragedias Más de lo que cree Marty Gracias por venir Annie Esta noche Nuestros pensamientos Están con los Washington En el aniversario De la misteriosa desaparición De Hannah y Beth Washington Buenas amigos y seguidores Vale Volvamos a empezar Vale Hola Saludos Amigos y seguidores Ha sido una pasada Teneros a todos De vuelta este año Para empezar Debo decir Que me emociona un montón Poder daros La bienvenida Una vez más A la escapada invernal De Black Vale Dejadme tratar Ese tema tabú Sobre El que sé que nadie Quiere hablar Será rápido Sé que Estáis todos Muy preocupados Por mí Y sé que va a ser Muy duro Para todos Volver a este lugar Después de lo que pasó El año pasado Pero Quiero que sepáis Que para mí Significa mucho Que estemos Haciendo todo esto Y además Sé que significaría Mucho Para Hannah Y para Beth Que siguiésemos unidos Y recordarlas Quiero hacer Una gran fiesta Con todos Y cada uno De vosotros Y compartir Momentos Que nunca Que nunca olvidaremos En En honor De Hannah y Beth Y bueno En fin Venga Vamos a festejar Como estrellas Del porno ¿Vale? Y a disfrutar De un viaje Inolvidable ¿De acuerdo? ¡Sí! 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 Bueno chicos Pues parece que Ya estamos aquí Por fin Después de esta larga Introducción ¡Ojo! Empezamos bien Sí señor A eso se le llama Empezar con buen pie El primer capítulo Del juego Sam La mejor amiga De Hannah Considerada aventurera Interesante ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Otro psicópata? Esto es increíble Tío Hay más psicópata Aquí por metro cuadrado Que vamos Que en un parque De atracciones Maldito Vamos allá De nuevo Me sigue sorprendiendo Que con el frío Que debe de hacer aquí Y van muy Ligeritos de ropa ¿No? ¿No os parece? Bueno Esto sigue siendo Un pequeño tutorial Como veis ¿Eso es un cuervo? Vamos a ver Una nota A ver que nos cuenta La puerta está estropeada Salta por encima ¡Claro! ¿Quién te crees Que soy Super Mario ¿O qué? Bueno Por probar No perdemos nada No Está bien cerrada Chicos Vale Pues se ve que por aquí Podremos saltar Vamos a ver Prudente O con rapidez En esta ocasión Voy a ser prudente ¿Vale? Se ve que Bueno Iba a decir Que no me persigue Ningún psicópata Pero tenemos uno cerquita Así que habrá que ir con cuidado Escalar Poquito a poquito Y buena letra De momento No me he confundido Ni una vez Tranquilos Que ya habrá tiempo De que me confunda De botones ¿Otro? No veas Macho Bueno Comentaros Que los protagonistas De este juego Están hechos Aparte de Actores reales Posiblemente Ya conozcáis algunos Por ejemplo El psiquiatra este Que sale Lo recordaréis Quizás algunos De la serie De Prison Break ¿Vale? Y luego por ejemplo La chica que llevamos ahora Salía en la serie De De héroes Era la animadora ¿Os acordáis? ¿No? ¿Te apetece? ¿Eh? Quédate quieto No me muevo No me muevo No me muevo Es como ¡Ey! Pero si no me he movido Mierda Bueno Repitamos A ver si me dejan Eso es ¡Vamos! Quieto 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 No te muevas Ahora cuando salgan Hay que moverse Chicos El mando No te muevas No te muevas No te muevas ¡Buf! Cuesta ¿Eh? No moverse Qué mola la ardilla Es como chip Pero sin chop Chistaco Vamos a seguir R1 Bueno Vamos a presionar R1 Para ver lo que sale Interesante Bueno Volvamos Y sigamos jugando Unos minutos más Voy a intentar hacer Que los vídeos duren Como unos 30 minutos Aproximadamente ¿Vale? Teniendo en cuenta Que voy a subir la serie Todos los días Pues creo que no está mal ¿Qué tenemos aquí? ¡Mola! ¡Mola mazo! La profecía En mariposas Interesante En muerte Las mariposas negras Profetizan la muerte ¿Os acordáis De Hanna La mejor amiga De Sam Que Tenía un tatuaje En el brazo derecho ¿Os acordáis De una mariposa? Bien Eso era un síntoma Era una Una profecía Digamos De que iba a morir Interesante A ver si me acuerdo Después Intentaré memorizar Las Los colores ¿Vale? Negro muerte Peligro Las rojas Las rojas Pérdida Las marrones Orientación amarillas Blancas y blancas Y blancas fortuna Bueno Intentaremos Recordarlo Ya veremos Si después Lo consigo Y había un tótem También creo Abajo ¿No? Ahí está Vale Perfecto Intentaremos Estar pendientes Aunque ya sabéis Que mi vista Deja mucho que desear Ya veremos Si los vemos todos Seguramente Me deje más de uno Pero bueno Para algo están los comentarios Si veis que me dejo alguno Un momentito Ahí Cogemos Y giramos Vale Sigamos Pues Ey ¿Hay una mochila ahí? ¿O soy yo? Ey Que guapo En serio Es espectacular Chicos Una auténtica Pasada Vamos a ver Que pone En este cartelito Hay como Una especie De pintada O algo Extraño El pasado Está fuera De nuestro control Esto es lo que Nos ha dicho antes El El psiquiatra Me da a mi Que el psiquiatra Puede ser uno De los psicópatas Que nos persigue O algo No sé por qué Pero Vamos a ver Vale Parece que brilla la puerta He visto Una Mochila ahí También Va a ser que no Bueno A ver que Si podemos Hacer algo Con la mochila Tu mochila Está aquí Y tú No estarás En la mochila ¿Verdad? No No tiene pinta Anda ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hacemos? Chafardeamos A ver si podemos Cogerlo Eh No Cerrar bolsa No creo que sea buena idea Fiscar en sus cosas Chris Sam Hola Has venido Chris El enamorado de Ashley Protector Gracioso Vaya Oh Pues He encontrado Algo asombroso ¿Ah sí? No te lo voy a decir Tendrás que verlo tú misma Venga Es por aquí ¿Dónde? Está aquí Ya verás Cómo flipas Espero Que no sea un psicópata Y nos lleve Hacia nuestra muerte ¿Carterito? A ver ¿Qué pone? Se busca Oh tío Mira esto Genial ¿Crees que nos visitará El hombre más buscado del país? Parece que alguien pensó que sí Venga ya Este lugar está abandonado casi tu lado Va a ser el tío este de lanzallamas Que hemos visto ya en varias ocasiones Bueno Seguro que nos encontraremos con él En próximos episodios Ya lo veréis ¿Qué tenemos aquí? Un momentito Un momentito ¡Tachán! ¿A que mola, no? Sí Venga ya Mira estas bellezas Eh Bellezas no es la palabra Que se me ocurre ¿Por qué estará esto aquí? ¿Qué dices? ¿Por qué rayos? Hay un campo de tiro al pie De una estación de esquí Eh Tía ¿Tú has conocido al padre de ellos? Sí Pues se cree Grizzly Adams O algo así ¿Quieres probar? Eh No Tú primero Grizzly Muy bien Allá va Bueno Vamos a ver si me dejan Pausar Parece que sí Menos mal Me parece un momento inmejorable Para ir dejando aquí este primer episodio Que como siempre espero Os haya gustado Os haya encantado Os haya chifrado Si así ha sido Ya sabéis que podéis apoyar la serie Puntuando Me gusta Que siempre ayuda un montón Si me estáis viendo por primera vez Y os ha gustado el vídeo Os invito a que os suscribáis al canal Para no perderos el resto Y ya sabéis Preguntas Dudas Sugerencias Como siempre os invito A que dejéis vuestro comentario Siempre los leo todos Y siempre es un auténtico placer Responderos En el caso De que tengáis cualquier pregunta O cualquier duda Nada más Como siempre Muchísimas gracias Por verme Un saludo Y nos vemos Mañana en el siguiente episodio Que espero No os perdáis Adiós